Entra la hierba buena y la rueda más fuerte Se va naciendo la aurora y su risa le pregunte Besos de menta, besos de menta para quererte Los gitanos canasteros funden el hierro Y los metales, gitanos cien por cien Hay sojitanos cien por cien y no quieren los males Un borriquillo pato, un borriquillo pato y una manga pata parcer Me voy pa' las comisiones Me voy pa' las comisiones Y los metales, gitanos cien por cien y un borriquillo Y los metales, gitanos cien por cien y un borriquillo Y los metales, gitanos cien y un borriquillo Ay, la de la tiene un cuchillo Ay, pa' que se meta con ella Mandelaria cuando me miran tus ojos Y hasta el alma se me inquieta Y todo y todo me pongo nervioso Y mi tristeza se quita Tu labio rojo Tu labio rojo Tu labio rojo Ya reza tu labio rojo La hierba buena Y la suelta más fuerte Va naciendo la aurora